Yolini, pero cómo está Yolini, por Dios. ¿Cómo andan? Ya me han dicho, me han dicho, Dora la exploradora. Otro puso ahí en el Instagram, puso Daniel el Travieso. Muy bien el disfraz de Daniel el Travieso. Y este me dijo Tibu. No, Tibu, no. El Dibu, el Dibu. El Dibu, ¿te acordás? El Dibu, el Dibu. El Dibu. Himan. Para mí yo he oído así la Bianche y el día de Halloween. No, lo de que It no puede más. No puede más. Gran cabeza de It. Tenés cabeza de It. Yo me di cuenta que cuando quedé pelado... Ya está. Otra vez fuerte el aplauso a todas las profesiones. Muy bien, chicas, gracias. Genial. Genial, genial. Agradecer también a la gente de San José. Ayer que el Teatro Precioso Mació estaba colmado de gente. Menos mal, que no fueron más. Un saludo a las chicas que le hicieron caca a las palomas. Estaban esperando en la cola para entrar y las palomas le hicieron el regalo. Es suerte, es suerte. Como la suerte que trae este programa y como la suerte que trae para este fin de semana para que pasen todos preciosos o no. Lindo, sí, con clásico de por medio. Con clásico incluido. ¿Arrancamos? Sí, pasamos lindo. Vamos ahí. ¿No estamos? Voy a tratar de mantener el personaje como pueda. Vamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Con Mebol ya les recomiendo a todos los bares que tengan cerveza bien frappé y litros amares. A la Conmebol diría yo que mejor que eso se ocupe del bar que ya sabes es flor de tereso. Casa de Galicia, intervención, versiones cruzadas. Se tiran con todo y al final nadie entiende nada. Pero todo el mundo cree que algo está clavado, que en esta movida hay más de un gatito encerrado. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. A buscar un premio se fue el PP a la Argentina. Ajá. Las orillas hay que acercar más, dijo la Otiopina. Para ir mejorando le pidió, si no complicaba, que cuando juguemos pare de pintarnos la cara. Los turistas que del exterior al Uruguay lleguen, las vacunas pueden recibir gratis si ellos quieren. Gratis. Y aunque les podríamos cobrar bajarlos de una, justo con vacunas, mira vos, no se los vacuna. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Denunciar a Puglia se planteó Cagiani del Frente. El diputado. Dice que mintió cuando la luz le explicó a la gente. Falta allá, Sergio respondió que tú fue Sintino. Que venga un debate sin gre-gre, que yo lo conmino. Ajá. A Natalia Obreiro concedió Rusia el otro día. ¿Qué cosa? Para ella y su hijo Merlín la ciudadanía. Allí hubo muñeca, comentó, alguien de Querusa. De muñeca brava se pasó a muñeca rusa. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. El domingo hay clásico y también a lo prince hace. Las dos cosas. Pero no, chico, va a ser al revés todo lo que pase. Conociendo el fútbol de Uruguay, verán que le pegó. De tarde un partido de terror, de noche un buen juego. Se vino tremenda la calor, qué lindo que estamos. ¡Qué rica! A pronto en las mallas y los shorts se viene el verano. Yo saqué dos zungas que compré, ando de levante. Una tigrada y otra de trompa de elefante. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Prende el fuego, saca el perro a pasear. Vamos con Catalina para cocinar. ¡Uruguay!